La demanda interpuesta por la compañía colombiana eléctrica de Medellín, principal inversionista de la empresa Energía Honduras, es la primera tras la denuncia del convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Perderla representaría el pago de unos 400 millones de dólares, advierte este experto. Y eso es solo una de las que sabemos, en el caso de la décima, la primera es muchísimo por más, pero tenemos que reconocer que hay todavía ocho demandas que siguen pendientes, que no desconocemos oficialmente cuáles son los números, cuáles son las cantidades que se están solicitando, pero sí, es preocupante para un estado como Honduras con las finanzas como las tiene. A la fecha hay 11 demandas en el CIADI contra el estado de Honduras, de las cuales 10 han sido bajo la administración de la presidenta Castro en los últimos 18 meses, y una que se registró en el 2018 en el gobierno de Juan Orlando Hernández. El secretario de Desarrollo Económico reconoce que en el último año, el país se ha convertido en el más demandado de la región. Pero es el país que se mira ahora más demandado, pero yo creo que también es producto de tanto ruido que se ha hecho, de la confrontación en la casa de todos que es Honduras, porque cuando alguien es disonante del lado izquierdo y le contesta con más energía del lado derecho y están en ese intercambio de expresiones hacia afuera, se da la impresión de que no hay seguridad y todo el mundo se quiere proteger. Los montos que se conocen de cuatro casos superan los 12.500 millones de dólares, ya que Honduras Próspera solicita una indemnización de 10.775 millones de dólares. JLL Capital demandó por 380 millones, mil millones de inversiones continental y los 400 millones de energía Honduras. Esta sería una millonaria cifra de más de 300 mil millones de lempiras. Además del perjuicio económico, la lluvia de demandas aleja a los inversionistas. Cuando da una imagen de que no estamos cumpliendo con las leyes, entonces cualquiera que quiera invertir en el país siempre nos ven, como dicen, de arriba hacia abajo y están viendo los países del área, de Centroamérica. Cabe recordar que desde el 2020 autoridades de la empresa Energía Honduras y la NE iniciaron con un proceso de demandas y contrademandas, acusándose mutuamente de incumplir con lo que establecía el contrato. La EH no redujo las pérdidas, mientras que la NE no le pagó lo pactado, aseguraron. Ahora serán los árbitros del CIADI quienes determinarán quién tiene la razón, independientemente de que el país en un mes dejará de formar parte del CIADI.